Fabiola, de 42 años, dice, tengo un novio, también de 42, que viene a visitarme cada semana. Llevamos un año, dos meses, ya tenemos relaciones íntimas. En ese sentido, compaginamos muy bien. Apenas hace poco empezamos a decir que nos queremos. Lo que me pone triste es que después de tener relaciones, se levanta, se baña y se va. Aunque le he pedido que se quede un rato más, me dice que no tiene tiempo. Dice que quiere estar conmigo, que me quiere, pero que no desea compromisos. En este año hemos terminado dos veces y en ese lapso me comenta que ha tenido otras parejas. Él es muy guapo, dice que le encanta, pero ha estado con muchas mujeres y que no puede ser fiel. Necesito un consejo. Pienso que si no me quiere dar unos minutos, no vale la pena estar a su lado. ¿Qué hago? Pues confórmese con que tiene guapura impresionante y está usted gozando de un lujo en ese sentido. Pero ya le dijo él con toda claridad que no quiere compromisos. Él es de pica y huye. Pero si ya llevan más de un año en esta situación, pues no sé de qué se queja usted. Y cada semana. Yo creo que es muy práctica la forma en que él la escogió a usted para lo que quiere y no comprometerse ni siquiera a llevarle una flor el día de los enamorados. Totalmente de acuerdo. No hay nada que hacer. Él puso las reglas. Esto no es una pareja. Esto es un contrato. Él va por algo, usted ofrece algo. En donde chocan es en el compromiso. Usted quiere compromiso. Fíjese, le pide unos minutos más después de la relación. Y no se los da. ¿Usted cree que le va a dar algo más? No, hombre. Él va lo que va. La diferencia es que usted sí tiene expectativas de una vida en común, de un compromiso. Y usted está dando la pauta. Ha tenido muchas parejas. Está acostumbrado a ser infiel. Mire, es un garbanzo de alibra. Porque está siendo muy honesto. Soy infiel. No estoy acostumbrado a ser fiel. No quiero compromiso. He tenido muchas parejas. Y no me puedo quedar. Eso sí. Pero cuando el tiempo pase y esta mujer llegue no a 42, sino 52, 62, etc. Entonces ya será demasiado tarde para buscar otra pareja. Por eso lo que tú dices tiene un lujo. Fíjate qué curioso. Ya se énfasis en que es muy guapo. Hasta es buen amante le hubiera yo pasado. Pero es muy guapo. ¿Y de qué le sirve? No sirve de nada. Eso pasa. Como los años en usted pasan. A los 42, si su proyecto es tener un hijo, apurece. Apurece porque se le acaba la oportunidad. Pero este no es un garbanzo de alibra. Y tampoco es un hombre honesto. Es un cínico sinvergüenza que sabe que abusa de ella. Y si le va a dedicar más tiempo, lávele la ropa y dele de comer. Y verá que le dedica más tiempo en lo que le califica la comida y en lo que le califica como la hace el aseo. Pero además que no le vaya a pegar algo eso de que tengo muchas parejas. Se convierte en un riesgo. Pues decisión de ella. Y bueno, fíjate, la misma situación vista por un hombre muy joven o un hombre joven y por una mujer muy vieja o una mujer vieja. Para mí, dado lo que he vivido y lo que he escuchado, es un hombre honesto. Dentro de su cinismo, eso no le quita que sea cínico. Pero es un hombre honesto porque le dijo, yo no quiero compromisos. He tenido muchas parejas y estoy acostumbrado a ser infiel. ¿Quieres con estas características tener algo conmigo? Va a ser esto. Una mujer de 57 años. Tengo cuatro años de viuda. Conocí a un hombre que tiene 48. Esto fue hace un año. Nos involucramos. Lo metí a mi casa. Él se queda conmigo unas tres horas y se va. Es casado, es guapo. Pero así como dijo Dora, a veces pienso que ya no voy a encontrar a otra pareja. ¿O sí? ¿En dónde podría conocer a otras personas? Él se hace el interesante y espera a que yo lo busque. Hace un mes que no nos vemos. Por la misma razón, pues siempre quiere que yo tome la iniciativa. vaya a los lugares donde usted está a gusto, en la iglesia, en la biblioteca, en el salón de baile, en ese tipo de asistencia general, en donde usted puede intercambiar, pues, por lo pronto una mirada, una mirada, después una conversación mínima y ya encontrar, porque así exactamente estamos viendo el mismo caso que el anterior. Sí. No prosperará. No, a ver, nada más que esas tres horas de placer. Usted decide si con eso se conforma. Y aparte hacerle cita, anota, a ver la agenda, mi amor. ¿Estás desocupado tal día, tres horitas? Si no quiere eso, vaya a otros lugares. Si quiere eso, búsquelo. Aquí es al gusto del cliente. Cuando se tiene 57 años y has recorrido un buen trecho del camino, tú decides. ¿Quieres eso? Búscalo. ¿No lo quieres? No lo busques. ¿Sabes cuáles son las reglas del juego? Estas son las reglas. ¿Quieres jugar? Las cumplimos. ¿No quieres jugar? No me hables. Yo no tengo interés porque yo no te hablo. Ese es el mensaje que él le da, ¿no?